Trueno Celestial, sueltan las lágrimas y le dan un brillo de entendimiento. Nelson, un amigo, un parcero, un punquero, de siempre, hoy, para siempre y por siempre. Ese era el parcerito de Estrebo D. Auténtico y original. Ese chino era, con todo respeto a un chino, porque paternario como yo que tengo 78 años, hace un chino, sí. La sobrina de Nelson va a venir a cada día unas palabras, el nombre del parcerito, la familia. Mira, esto no es un homenaje, esto es algo, los homenajes pienso yo, respecto a las opiniones, a la gente que está vendida. Hay que hacer homenaje a la gente, que hace por la gente. Pero, pero, pero aquí estamos, por Nelson y para Nelson y con la familia de Nelson y todos somos familia y parceros. ¿Quita? Hay que hacer una limpia de ahí. Dale. Fuere. Y me muere, coche. A ver. Buena ley, pero yo escribí algo pues de parte de la familia. Aunque no tengo el talento, ni el don de la palabra como motivo, sin embargo, quiero de parte de toda la familia, agradecerlo. A cada uno de los que asistieron a este homenaje, fue algo que él añoraba y soñaba sentir. Gracias a los organizadores, especialmente a Caniche, que siempre lo tuvo presente. Gracias a los que estuvieron con él, tanto en la salud como en la enfermedad. Muchísimas gracias a todos por la buena vibra que tuvieron siempre. Es muy bonito saber que nunca estuvo solo, que tuvo otra familia, que lo apoyaba y que lo quiso siempre. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Y como siempre Leo decía, el pulmón muere. El pulmón muere. Gracias.